Consiguen el primer objetivo, desclasificarse a los play-offs. Aún queda pendiente quién será el campeón de la provincia de Sucumbíos. Gracias, Campito. Gracias por venir acá a Tazochufindi. Linda cantón, linda ciudad, un bello estadio, lo que no tiene la Guagri. Sí, siempre yo te digo que debe estar preparado. Salieron los directivos, no sé quién fue que dijo, que ya se terminó las dos fechas y bueno, para que puedan descansar. Y tanto Unión Manavita y Caribe son los que clasificaron a los play-offs y Unión Manavita campeón. Y cuando no debe ser así, no debe ser así. Yo creo que la federación estuvo de acuerdo. La felicito a la federación ecuatoriana de fútbol que dio que tenía que darse partido porque todavía hay oportunidad, Campito. Hay oportunidad de que Caribe se lleve esos 10 mil dólares o 20 mil dólares que da siempre el Copa de Ecuador por participar. Y estos chicos están ansiosos, están con hambre para ir a representar los dos puestos, como es Copa de Ecuador y los play-offs. Bueno, el día de hoy, Máximo, tú dices que cambiar un esquema titular que lo tenías ya en un principio. ¿Qué pasó por ahí? ¿Algún inconveniente con jugadores? ¿Qué es lo que pasa al entrenar el conjunto del Caribe? Sí, mira, Campito, no te puedo dar a conocer eso. Siempre tú sabes que en todo club, en toda institución hay pequeños problemas. Quizás el jugador es un poco indisciplinado y eso es lo que está pasando en el club y estamos luchando contra todo eso. Tú sabes, Campito, que yo no elegí los jugadores. Yo estoy jugando con los jugadores que encontré. Y con esos jugadores estoy haciendo maravillas, ¿no? Y con el cuerpo técnico MSL. Y bueno, mira la plantilla que incluso en mi día noche y hoy día cuatro menos. Tuve que rapidito inventarme las cosas ahí, aunque ya está planificado en los entrenamientos. Y para que los chicos lo hicieron bien, los que entraron. Este mismo Arbey, que viene de un accidente, también entró bien, haciendo las pausas. Y nada, cuesta, cuesta que estos chicos se sincronicen. Cuesta, cuesta que ellos sean una sola familia. Cuesta bastante, es duro porque cada cabeza es un mundo. Y vienen de distintas partes, de una familia. Entonces, cuesta. Y tú sabes la crisis económica, cómo está golpeando en el mundo. Y bueno, yo creo que los chicos, quizás todos estamos pasando por eso. Pero eso no te da, porque si ya nos quedamos de acuerdo que vamos a arrimar el barco con todo, a pesar de todo lo que haya, bueno, ya quedamos de acuerdo. Entonces, me causó admiración que los chicos no vinieran hoy día. Bueno, hoy vimos el actuar de parte de Michael Ortiz, que era jugador que no venía actuando en partidos anteriores. Tú sabes que no tenemos de morantera. Tú sabes, Campito, y todo el mundo lo sabe, que sufrimos de gol. Nos tuvimos como unos ocho goles con Unión Manavita, para eliminar Unión Manavita. Y eso es lo que está costando, los delanteros. Y mira, hoy día puse un muchacho, el hermano de Ortiz, el capitán. Lo puse delantero, porque lo vi en una práctica como delantero. Le dije, anda, tú delantero. Como no vino los delanteros, titulares. Entonces, lo puse ahí, lo puse a Montaño, como es aquí. Porque también Montaño, creo que tampoco no se cuidó. Y mira, ahí está la consecuencia. Pero lo importante es que se ganó, se sumó. Yo felicito a Pato, al directivo y aquí de Oriental. Y le digo a la ciudadanía, a Chuchufindi, a las autoridades, a los centros comerciales, a todos. Que por favor, se unan. Chuchufindi tiene buen fútbol. Yo creo que el Pato lo felicito. Porque no es cualquiera que te va a hacer un estadio, un complejo deportivo. Y se va a poner la camiseta. Yo creo que tienen que unirse todo a Chuchufindi. Para que Club Oriental. Es un buen plantel, verás. Es un buen plantel oriental. Lo que pasa, que para mí, está mal trabajado. Y para mí, a Chuchufindi, que se unan todos. Y que este año que venga, promedio. Y se hagan un solo puño, una sola familia. Y saquen un buen equipo oriental. Que tiene un lindo escenario. Además, le va a parte turística aquí a Chuchufindi. Lo que no hay en el lago agrio. Y lo felicito. La felicito a la alcaldesa Esperanza Torres. Y también a Pato. Por ponerse esa personalidad. Y subirse este equipo al hombre. Ahí está Pato. Hasta el último con su equipo ahí. Y para mí, debe unirse todo a Chuchufindi. Bueno, Máximo. Quedará ya el día de miércoles. La última fecha. Para conocer quién será el campeón. Ahora, esperar también. Quién será el posible rival del conjunto del Caribe Junior en los play-offs. Mira, campeón. Nosotros estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo. Caribe Junior siempre. Siempre la fea orillana. Él está así. Quizás porque ha dado todo a por este club. Y los que están siguiendo. Tanto Cristian. Cristian Guerrero. Y Diego. Y Arbey. Están siguiendo los mismos pasos. Pero siempre hay que tener una planificación. Estamos trabajando. Y ojalá que. Bueno, si Dios quiere que nosotros vamos a Pocopecuador. Que así sea. Y si va Unión Manavita. La provincia de Sucumbido tendrá que apoyar los dos equipos que vaya a representar la provincia.